Ya está la señora en el teléfono, está la señora Velázquez. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, pues aún me encuentro con la tristeza de la pérdida de mi hijo. Dejo él, señora. Y al mismo tiempo con el coraje, ¿no? ¿Qué está pasando en el juicio, señora? Platíquenos un poco en la audiencia. Pues se han realizado audiencias, de hecho el día de ayer se realizó una audiencia para una parte defensora pedir una prórroga, según se dijo, para seguir recabando información acerca de la defensa. El joven que está detenido fue uno de los que asaltaron a Joel este año en abril. ¿Eran dos, según entiendo? Eran tres. Tres. Sí, eran tres. Uno está detenido, que fue el asesino. Y dos, hay un menor de edad, del cual es prohibido hablar. Y se encuentra otra persona también que no está detenida, el cual es el que iba manejando. Entonces, a mí me llegó una notificación con la información de que el que iba manejando no se le iba a detener porque no tenía ninguna participación. Es cómplice de un asesinato y un robo. Sí. En realidad, yo también, este... ¿Usted como madre de una víctima ha tenido algún tipo de tratamiento? ¿Le han ofrecido ayuda de parte de la Procuraduría de Justicia? Sí me han ofrecido el apoyo psicológico, el cual me he negado rotundamente a aceptarlo. Pues yo siento que si tomo yo esas terapias, yo voy a dejar el caso porque me voy a ir para abajo. Entonces, hasta el momento he estado negada a tomar cualquier tipo de terapia. ¿Usted lo quiere es que se haga justicia? Así es. Y bueno, ¿cree usted que quieren beneficiar de alguna manera con algún recoveco de la ley a Ulises Alias El Gil, quien es el presunto asesino de Joel? Perdón, ¿no le capte bien la pregunta? ¿Usted piensa, usted y quien la está asesorando, que el Ministerio Público pretende beneficiar de alguna forma al asesino de Joel con algún tipo de argucia legal? No, yo pienso que no. O sea, sí se me ha brindado a mí todo el apoyo por parte de la Procuraduría, el Ministerio Público. Entonces, pues aparte yo estoy trabajando junto con mi abogada, muy cerca, para que no se nos escape ningún tipo de información. Y piden la pena máxima. Así es, yo sé que con esto no me van a devolver la vida de Joel, pero por lo menos me gustaría que yo con esto que estoy haciendo puedo prevenir que suceda otro accidente, llamémoslo así, en contra de otro inocente. Pues sí, son actos premeditados. Señora, se... O sea, seguir en esto y seguir previniendo, ¿no? Y nos han dicho además que Ulises es reincidente, que ya había cometido delitos antes. Sí, sí, de hecho en nuestra carpeta de investigación aparece que a partir de los 14 años él se dedica a la delincuencia. Hay ya una ley que castiga la reincidencia, también sería cuestión de aplicarla en este caso. ¿Perdón? Ya hay, en la ley ya hay preceptos para castigar la reincidencia, que aquí, no sé si su abogada ya lo vio, podría aplicarse. De momento no estoy entrada, ni lo había preguntado. Pero qué bueno que me lo menciona para de alguna manera yo estar entrada de todo esto. La audiencia empezó antes de que ustedes llegaran, ¿no le notificaron el cambio de horario? A mí me citaron a las 10 de la mañana. Yo llegué a las 9 y media y ya había terminado la audiencia. Al parecer hubo un cambio, el cual a mí no se me avisó. Bueno, eso es delicado, me parece, porque sí tendría que estar cuidando los derechos de usted como familiar de la víctima. Sí, claro que sí. Bueno, seguiremos en contacto para no dejar que el caso pase desapercibido lo que está ocurriendo. Se pelea mucho que la impunidad cese, que los que son responsables de un delito sean castigados. Aquí hay un detenido, hay además elementos que lo comprueban, que lo incriminan. Entonces vamos a estar cerca de usted y su abogada para saber cómo termina esto, señora Carmen Velázquez. Claro que sí, muchísimas gracias. No, yo le agradezco a usted y la verdad le mando un abrazo. Le agradezco muchísimo a su apoyo, a toda su audiencia y por aquí estamos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctora.